Ella es... Ella es... La que llena mi vida de amor Mar profundo, una inmensa pasión Es ternura y sublime ilusión Ella es... Siempre amiga y amante a la vez La mujer se enseñó a despertar En mi cuerpo las ansias de amar Ella es... Ella es... Este amor que por siempre esperé Ella es... Ella es... La locura que yo imaginé Ella es... Ella es... Quien amando cena toda en un tera Ella es... Quien se da... Con caricias y dulces Entre las... Acá... Ah, sí... Acá... Chiqui... Mi boca, que me incita, es rosa jugosa Es el cielo, mi estrella, mi diosa Ella es, que me embriaga a cada momento Con sus besos, su olor y su cuerpo Es canciones, mi acorde perfecto Ella es, ella es, ese amor que por siempre esperé Ella es, ella es, la locura que no me imaginé Ella es, ella es, quien amando se da toda entera Ella es, quien se da, caricias y dulces entre las Ella es, ella es, ese amor que por siempre esperé Ella es, ella es, la locura que no me imaginé Ella es, ella es, quien amando se da toda entera Ella es, quien es, quien se da, con caricia y dulces entre las Ella es, quien se da, caricias y dulces entre las